Muy buenas noches, queridos estudiantes. En esta oportunidad voy a pasar a hacer el solucionario de la tarea al tema Sumas y Diferencias. En este caso estoy con el quinto grado de educación primaria. Muy bien, empezamos entonces rápidamente a resolver. A ver, aquí me dice la suma de las edades de mis padres es actualmente 97. Entonces vamos a ver la edad de papá más la edad de mamá, dice ambas edades suman 97 años. Ok, entonces aquí estamos hablando de la sumatoria. Y mi papá es mayor que mi mamá en 5 años. Entonces la edad de papá menos la edad de mamá es 5 años. ¿Correcto? Entonces estamos hablando que esta es una diferencia. Ahora, hay que evaluar cuál es la edad de mi papá. Entonces nos pide la cantidad mayor. Nos pide la cantidad mayor. Según la fórmula se suma la sumatoria más la diferencia dividida entre 2 nos da el resultado. Entonces, reemplazamos. La sumatoria en este caso es 97 más la diferencia que en este caso es 5 y lo tendríamos que dividir entre 2. Entonces aquí tenemos que la sumatoria es 102 y si yo lo divido entre 2 estamos hablando de 51 años. Entonces, ¿cuál es la edad de papá? Papá tiene 51 años. Ok, esa viene a ser la respuesta a esta pregunta. Muy bien, pasemos al ejercicio número 2. A ver, miren, dice en un parque forestal de la selva hay 245 árboles entre cedros y caoba. Entonces aquí tenemos cedro más caoba. Los árboles están haciendo la cantidad de 245. Entonces observamos que esta es una sumatoria. Perfecto. Ahora dice, si los árboles de cedro son 35 más que caoba. Entonces cedro menos caoba nos va a dar 35. Ok, y esta es la diferencia. Vamos a la pregunta. Ok, ¿cuántos árboles de caoba hay? En este caso caoba es la cantidad menor. Entonces aquí nos pide la cantidad menor. Y por fórmula, aquí se va a restar sumatoria menos diferencia y dividido entre 2. Reemplazamos. La sumatoria es 245 menos la diferencia que es 35. Esto tendríamos que dividir entre 2. Correcto. Entonces tenemos que 245 menos 35 la resta es 210. Y 210 entre 2 estamos hablando de 105. Entonces en este caso los árboles de caoba son 105. Ok, 105 son los árboles de caoba. Muy bien, son las respuestas a la pregunta 1 y 2. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Para la celebración del cumpleaños de mi abuelo se ha comprado 288 bocaditos entre dulces y salados. Muy bien, entonces vamos aquí bocaditos dulces más bocaditos salados. Hacen la suma de 288. Entonces estamos hablando que esta es sumatoria. Correcto. Si hay 36 bocaditos salados más que dulces. Entonces la cantidad de los bocaditos salados menos la cantidad de... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Si hay 36 bocaditos salados más que dulces allá. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño arreglo ya para no equivocarnos. A ver, a ver. Vamos por aquí. Estamos hablando que salados más dulces es 288. Es lo mismo, pero que acá dice los salados menos los dulces estamos hablando de 36 bocaditos porque hay más salados que dulces. Correcto. Entonces esto es una diferencia. Ahora vamos a la pregunta. ¿Cuántos de los bocaditos son salados? Entonces aquí está pidiendo la cantidad mayor. Aquí está pidiendo la cantidad mayor que son los bocaditos salados. Entonces la fórmula es sumatoria más diferencia entre dos. Reemplazamos. La sumatoria es 288 más la diferencia 36 y esto lo dividimos entre dos. Muy bien. 288 más 36. Estamos hablando de 324. Esto dividido entre dos no es otra cosa que 162. Correcto. Entonces los bocaditos salados, los bocaditos salados son 162. Esa es la respuesta a esta pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Mucha atención, por favor, queridos amigos. Una empresa automotriz vendió 372 vehículos el año pasado entre autos y camionetas. Entonces autos más camionetas están realizando en la cantidad de 372. Esto es la sumatoria. O sea, se suma. ¿Ok? Si vendió 98 autos más que camionetas. Entonces estamos hablando autos menos camionetas son 98. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a hablar. Esto es la diferencia, ¿no? Ahora vamos a la pregunta. ¿Cuántas camionetas vendió el año pasado? Entonces camionetas es la cantidad menor. Entonces aquí restamos la sumatoria menos la diferencia entre 2. Reemplazamos. Ok. Entonces tenemos que la sumatoria es 372 menos la diferencia, que es 98, dividido entre 2. ¿Correcto? Muy bien. Entonces 372 menos 98 estamos hablando que es igual a 274. ¿Correcto? Y esto dividido entre 2 no es otra cosa que 137. ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿cuántas camionetas vendió el año pasado? Vendió, ahí tenemos, vendió 137 camionetas. Esa es la respuesta a esta pregunta. Ok. Ya, vamos aquí. A ver, nos dice, atentos amigos, en una carnicería se vendió 216 kilogramos de carne entre res y cerdo. Ok. Entonces la carne de res más la carne de cerdo es 216 kilogramos. Sabemos que esta es sumatoria. Ahora, si hay 96 kilogramos de carne de res más que de cerdo, entonces res menos cerdo es igual a 96 kilogramos. Este es una diferencia o resta. Vamos a ver si es cantidad mayor o cantidad menor. ¿Cuántos kilogramos de carne se vendió? Entonces estamos hablando la cantidad menor. ¿Ok? Entonces si es la cantidad menor. Un ratito, ratito, déjame pensar. ¿Cuántos kilogramos de carne? De res. Ah, ya. Entonces como res estamos hablando la cantidad mayor. Ok. Porque está hablando de res. Entonces estamos hablando la cantidad mayor. Y en la cantidad mayor, sabemos que la fórmula es, se suma, ok, y se divide entre dos. Reemplazamos, ok. Entonces estaríamos reemplazando 216 más 96 y dividimos entre dos. Perfecto. 216 más 96 es 312. ¿Correcto? Si yo divido entre dos, 312, estamos hablando 156. Correcto. Entonces se vendió 156 kilogramos de carne de res. Ok. Carne de res. Esa es la respuesta a esta pregunta. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Mucha atención, ¿ya? Para la rifa de una laptop se ha impreso 150 tarjetas. Si las tarjetas se han vendido, son... Ya. A ver. Entonces en este caso hay dos opciones, ¿ya? Porque dice falta vender y dice, este, se han vendido. ¿Ya? Entonces aquí vamos a plantear de esta manera. Las tarjetas vendidas más las que falta vender, ¿ah? Las que falta vender, ¿ok? A ver. Para una rifa de una laptop se ha impreso 750 tarjetas. Entonces se ha impreso en total 750. Esta vendría a ser la suma. Ahora vamos a la resta, ¿qué es diferencia, ya? A ver. Si las tarjetas que se han vendido son 600 más que la falta vender. Vendido menos las que faltan vender son 600. Correcto. Vamos a ver qué pregunta. ¿Cuántas tarjetas faltan vender? Entonces aquí está pidiendo la cantidad. Las que faltan. Ah, ya. Acá. Entonces está pidiendo la cantidad menor. Entonces, la cantidad menor es la resta entre la sumatoria menos diferencia dividida entre 2. Reemplazamos. Sumatoria es 750 menos 600, que es la diferencia entre 2. Correcto. Esta resta, 700 menos 600, está evidentemente observado que es 150 entre 2. Y ya lo tenemos, 75. Entonces, ¿cuántas tarjetas faltan vender? Falta vender. Entonces, falta vender. Ahí lo tenemos, 75 tarjetas. Ok. Esa es la respuesta a estas preguntas. Ya. Continuamos, queridos estudiantes. Vamos acá. Una persona cobra un cheque y le dan 35 billetes entre denominaciones de 50 soles y 20 soles. Ya. Entonces, hay dos cantidades. Hay billetes de 50 soles. Y hay billetes de 20 soles. Entonces, mira, para no equivocarnos con los símbolos, ya sabemos que son billetes. Entonces, estamos hablando billetes de 50. Más billetes de 20, esto estarían haciendo una cantidad de 35 billetes. Ok. 35 billetes. Y esto estamos hablando que es sumatoria. Ahora, si hay 15 billetes más de 20, que es 50. Entonces, vamos a invertir. Vamos a invertir para poder comprender acá. Ok. Es necesario invertir. Ya. Entonces, acá tengo billetes de 20 y aquí tengo billetes de 50. Ahora. Ah, la cantidad de billetes de 20 menos la cantidad de billetes de 50 son 15. Ya. Ok. Porque dice bien claro. Hay 20 billetes más, ya, que de 50. De 20 más que de 50. Ok. Son 15. Entonces, este viene a ser la resta o diferencia. A ver, ¿qué nos pide ya? ¿Cuántos billetes de 50? Entonces, estamos hablando de la cantidad menor. Ya estamos dominando este tema. Entonces, la cantidad menor se encuentra restando la suma menos la diferencia entre dos. Reemplazamos la suma. A ver, aquí vamos a reemplazar ya. La suma, estamos hablando de 20. A ver, un ratito, un ratito, un ratito caballero. La suma, estamos hablando de 35 más 15. Ok. Esa es la suma. Ya. ¿Cuántos billetes de 50? Claro, estamos restando, ¿no? A ver, vamos a ver un ratito. Aquí estamos ya. 35 menos 15. Estamos hablando entre dos. Perfecto. Ya lo tengo. 35 menos 15. Lógicamente es 20. Dividido entre dos. Entonces, encontramos que esto es igual a 10. Perfecto. Entonces, ¿cuántos billetes de 50 le dieron? Entonces, de 50 le dieron, ya, le dieron 10 billetes. Ok, esa es la respuesta a esta pregunta. Vamos al siguiente. A ver, ¿qué nos dice aquí? Dice, un comerciante compró 144 cuadernos entre rayados y cuadriculados. A ver, cuaderno rayado más cuaderno cuadriculado. Estamos hablando de 144. Perfecto. Ya sabemos que esta es suma. Ahora hay que hallar la resta. Muy bien. Si hay 36 cuadernos más cuadriculados, más que rayados, entonces, otra vez aquí, hay que invertir, ¿no? Porque, si no, no nos va a salir. Entonces, cuadriculados más que rayados. Entonces, cuadriculados menos cuadernos rayados serían 36. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Ahora, ¿qué nos pide? ¿Cuántos cuadernos cuadriculados compró? Entonces, estamos hablando de la cantidad mayor. La cantidad mayor, entonces, se suma. La suma más la diferencia entre 2. Reemplazamos. La suma es 144 más la diferencia 36 entre 2. ¿Correcto? Ya. Entonces, 144 más 36, estamos hablando de 180. Y 180 entre 2, ya hemos encontrado que es 90. Ok. Entonces, ¿cuántos cuadernos cuadriculados compró? Entonces, cuadriculados. Cuadriculados son 90 cuadernos. 90 cuadernos. Ok. Esas son las respuestas a estas preguntas. Ya. Vamos a esta pregunta. En mi casa, para Navidad, se compraron un equipo de sonido y un televisor. A ver, vamos a ver. Equipo de sonido más TV. Por, dice, dice 2.100 soles. Correcto. Si el televisor costó 500 más que el equipo. Entonces, acá hay que arreglar. Acá hablamos del equipo de sonido. Pero aquí estaría el TV y son. El TV y son. Entonces, ya sabemos que este es suma. Ahora tengo que hablar la resta. Entonces, dice. El televisor costó 500 más. Entonces, televisor menos equipo de sonido es 500 soles más. Correcto. Entonces, vamos a proceder a la pregunta. ¿Cuál fue el costo del equipo de sonido? Entonces, estamos hablando de la cantidad menor. Cantidad menor. Entonces, para eso, la fórmula es sumatoria menos diferencia entre 2. Reemplazamos. La sumatoria es 2.100 menos la diferencia 500 entre 2. Correcto. Ya. Ahora, aquí tenemos 2.100 menos 500, 1.600. Correcto. Entre 2. Rápidamente deducimos que es 800 soles. Ok. Entonces, el costo del equipo fue 800 soles. Pasamos al ejercicio 10. A ver, ¿qué nos dice aquí? Atienda, por favor. En una joyería se vendieron un collar y una sortija. Entonces, vamos a collar más sortija. Por 3.600 soles. Correcto. Si el collar cuesta 1.200 más que la sortija. Entonces, collar menos sortija es 1.200. Correcto. A ver. Esto es sumatoria y esto es resta o diferencia. Vamos a ver qué nos pide. ¿Cuánto cuesta el collar? Entonces, estamos hablando de la cantidad mayor. Entonces, la cantidad mayor es la suma de sumatoria más diferencia entre 2. Sumatoria tenemos 3.600 más diferencia 1.200 entre 2. Entonces, vamos resolviendo aquí. A ver, 3.600 más 1.200 estamos hablando de 4.800. Correcto. 4.800 dividido entre 2 no es otra cosa que 2.400. Entonces, ¿cuánto cuesta el collar? 2.400. Entonces, esa es la respuesta a estas preguntas. Facilísimo, ¿no? Bien. A ver, continuamos con la siguiente pregunta. Observen. Las secciones A y B del sexto grado tienen 49 alumnos. Entonces, estamos hablando el sexto A más el sexto grado B son, dice, 49 alumnos. Correcto. Si en total, en total, si en sexto A hay 7 alumnos más que en sexto B, o sea, de la cantidad de sexto A menos la cantidad de sexto B, la resta va a ser 7 alumnos. ¿Ok? Entonces, ya deducimos que este es suma porque estamos sumando y este resta porque estamos restando o conocido como diferencia. Vamos a ver qué nos pide. ¿Cuántos alumnos estudian en el sexto B? Entonces, la cantidad menor. Ya sabemos, queridos estudiantes, que la sumatoria menos diferencia entre 2. Reemplazamos, ¿ya? Ahora, el sexto, la sumatoria es 49, la diferencia es 7 y dividimos entre 2. Muy bien. 49 menos 7, estamos hablando de 42 entre 2, estamos deduciendo que es 21. Entonces, ¿cuántos alumnos estudian en el sexto B? En el sexto B hay 21 alumnos. Esa es la respuesta a esta pregunta. Correcto. Bien. Vamos al último ejercicio ya para terminar. Ok. Vamos ahí. En un colegio estudian 345 alumnos entre el nivel primaria y secundaria. Muy bien. Entonces, este... Vamos ahí. El nivel de secundaria más el nivel de primaria, dice, estos alumnos hacen 345 la cantidad. Entre el nivel de secundaria, si los de secundaria son 75 menos que los de primaria. Ah, ya. Entonces, nuevamente aquí invertimos, invertimos, porque los de primaria son más. Ok. Ya dice. Si los de secundaria son 75 menos. Entonces, aquí hablamos primaria menos secundaria. Estamos hablando que son 75. 35. Correcto. Entonces, esta es la suma y esta es la resta como diferencia. Vamos a ver qué nos pregunta. ¿Cuántos alumnos estudian en primaria? Entonces, nos está pidiendo la cantidad mayor. Entonces, ya sabemos que la fórmula es sumatoria más diferencia entre 2. Reemplazamos. La sumatoria es 345 más la diferencia que es 75. Y esto dividido entre 2. Vamos a seguir desarrollando aquí abajo. Ok. 35 más 75. Estamos hablando de 420. La suma. Dividido entre 2. Ya lo tienes. Entonces, es 210. A la pregunta. ¿Cuántos alumnos estudian en primaria? Entonces, en primaria hay 210 alumnos. 210 alumnos. Y esa es la respuesta a estas preguntas. Con esto hemos terminado el bloque de tareas. Muy bien. Saludos. Bendiciones.